Regina entró llorando, Emilio Sí, ya la vi ¿Y no vas a ir con ella? No, Regina ya ni siquiera es mi novia, no tengo por qué No, Emilio, a lo mejor está bueno el chisme Ay, voy a ir a preguntarle yo Regina, ¿estás bien? Obvio no, baboso, si estoy llorando es porque no estoy bien ¿Y qué tienes? Es que me fui desde las 4 de la madrugada a formarme a Starbucks para comprarme un termo de Stanley ¡Y se acabaron! ¿Y estás llorando por un estúpido termo? Yo pensé que se te había muerto, no sé, tu perro o así No, baboso, no fue por eso Ay, yo quiero mi termo de Stanley Ya ves, Ramiro, ¿te dije que Regina llora por cualquier pequeñez? Por eso me pasó una semana llorando por ti ¿Te imaginas cuando les cuentes a tus hijos que alguna vez lloraste por no poder comprar un termo? Por eso no voy a tener hijos, baboso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Profe, ¿es el termo de Stanley? No, Regina, este termo me lo encontré allá afuera tirado Y quién sabe de quién sea Y termo sin dueña, termo de que lo vea Le doy 400 pesos por su termo ¿400 pesos? Claro que sí, Regina, vengan esos 400 Ay, gracias, profe, no sabe cuánto quería este termo Bueno, al ratito nos vemos Ojalá no Ay, oiga, ¿no han visto mi termo color rosa? Es que lo puse en el piso mientras metía mis cosas a mi mochila y se me perdió Pues Regina dice que se encontró un termo tirado No estaba tirado, yo lo puse en el piso Ay, ahorita me la va a pagar Profe, ¿no que se había encontrado el termo tirado en el piso? Pues yo pensé que no tenía dueño, hijo Por eso lo agarré Ay, profe, ya ocasionó una pelea Vamos Regina, ¿por qué me robaste mi termo? Eres una ratera Yo no te robé nada El profe Julio se lo encontró tirado y me lo vendió a mí No le hagas caso, Valeria Así es de mentirosa la gente ratera Ya pégale, Valeria Ay, tú cállate, baboso Sale, chavos, vamos a hacer una ecuación muy sencilla Vamos a buscar el valor de X Esta vez ya no me la va a aplicar porque ahora sí voy a poner atención, Emilio Sale, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los signos Menos por más Menos, menos Exactamente, chavos Ahora vamos a cambiar de lugar a B Si B está multiplicando Ay, no puede ser Ramiro, ¿me prestas goma? Sí, 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 ten, David, ten Ramiro, se cayó la goma Ay, David, de veras Ten, y que no se te vuelva a caer Entonces obteniendo el valor de B, vamos a obtener el valor de X ¿Qué? ¿Pero cómo? Emilio, ¿ya viste todo lo que escribí en el pizarrón? Sí, aquí está, Ramiro No, no, eso es imposible Me distraje un segundo ¡Un segundo! Si quieres te lo paso ¿Y todo por la culpa de quién? De David Todo por tener manos de mantequilla y no poder sostener nada bien Si quieres ya no me prestes goma, Ramiro Ten No, pues ya para qué Ya hizo todo un mural de operaciones matemáticas el profe ¿De qué hablas, Ramiro? Si solo buscamos el valor de X Sí, pero parece que lo buscaron con los ojos cerrados Hola, profe, buenos días ¿Qué pasó, hija? Buenos días Profe, ¿puedo pedirle un favor a sus alumnos? Claro que sí, hija Pásale, pásale Hola, niños Oigan, ¿quién de ustedes me puede prestar un libro de química? Yo, Regina, si quieres hasta te lo regalo Yo no lo ocupo mucho No, David, solo lo quiero para esta clase ¿Sí me lo puedes prestar? Sí, mi amor Digo sí, Regina Con mucho gusto Yo tengo un libro de química Si quieres te lo puedo prestar No, gracias De ti no quiero ni los buenos días Perdón, es que no te decía a ti Le decía a Alejandra Profe, ¿puedo salir un momento? Claro, hijo Ve, pero no te tardes Gracias, profe Ya voy, Alejandra Hola, profe ¿Puedo pasar a preguntarle a sus alumnos A ver si me pueden prestar un libro de química? Bueno, que hoy nadie se acordó de traer el libro de química o qué Es que el profe de química no nos avisó Que íbamos a trabajar con el libro Y la mayoría no lo trajo Valeria, yo te presto mi libro de química Bueno, primero déjame ver si lo traje No, no lo traje Ah, ya sé Felipe, préstale tu libro de química, Valeria, por favor Nada más no me lo vayas a perder, ¿eh, huerca? Ay, gracias, Felipe David, ¿entonces sí me vas a prestar tu libro de química? Sí, Regina Ten Ay Gracias, profe Bye ¿Ya se fue, amigos? No, David Se está listando para darte tu beso Tú para muy bien la trompa, ¿eh? Bueno, aquí voy a esperar pacientemente Tú tómate tu tiempo, Regina Ay, Ramiro, ¿estás seguro de esto? ¿Qué tal si nos ven? Que no, Emilio, relájate No es la primera vez que lo hago ¿O sea que ya te has saltado la barda del escuelo otras veces? Bueno, esta y una vez que me vieron y pensaron que era un ratero ¿Y cómo se dieron cuenta de que no eras un ratero? Ah, es que mientras me estaban apiedrando Yo les gritaba ¡Soy Ramiro del Grupo 109! ¡Soy Ramiro del Grupo 109! Y nada más así me dejaron de aventar piedras Y si mejor nos vamos al salón Como que de pronto se me quitaron las ganas de irme de pinta No seas miedoso, Emilio Ya estamos aquí Bueno, vas tú primero No, 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 no Vas tú primero Ten, agarra mis manos de escaloncito Espérame, ya casi estoy subiendo Espera Oye, Emilio, pues así que tú digas que flaco estás Uy, casi no pesas Pues no, ¿eh? Ya, Ramiro, vas tú Ya voy, Emilio Nada más que no puedo No te preocupes, hijo Yo te ayudo Gracias, profe ¿Profe? ¿Qué haces aquí? Más bien tú ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Nada, profe Aquí admirando la naturaleza Los pajaritos Ramiro, te estás tardando mucho ¿Qué hace allá afuera, Emilio? Se van a ir de pinta, ¿verdad, hijo? No, 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 profe Bueno, ya no Porque ya nos cachustes ¿Y qué esperas, hijo? Vámonos antes de que nos vean Profe, Julio ¿Qué haces hay trepado como chango? ¿Me creerías si te digo que estoy disfrutando de la naturaleza, Susi? ¿En serio creyeron que no nos íbamos a dar cuenta de que se iban de pinta? En mi defensa puedo decir que Ramiro me obligó a irme de pinta con él A mí también me obligó a irme de pinta con él Yo no quería a Susi Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar Yo sé lo que te digo Ay, espero que no nos encuentren Si no, ahora sí mi mamá me va a matar Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor Y nos vamos a la orientación ¡Órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren Debo de empezar a desconfiar más de ti No me escucharon, los quiero fuera del baño ya ¿Ves que vinimos a lavarnos las manos, orientadora? ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio Para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo Ahora sí es el fin de Emilio ¡Ay, no! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios Para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase ¿Y qué materia era? La de inglés ¡Ja, ja, ja! ¡No se apuren, chavos! ¡Yo los ayudo! Permítanme un momento Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos Estoy 100% seguro de que ya la convenció Sí, pídele a Dios que la convenza Porque si a mí me castigan por tu culpa Les voy a decir que tú me induciste Yo soy un pobre angelito Lo siento, chavos No pude convencerla Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa Y ahora yo estoy suspendido tres días Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio Te voy a estar esperando ¡Ay, no! ¡Hey, Ramiro! Ven un momentito, por favor No vayas, Ramiro ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo Pero no es para tanto No, es que te lo pidió, por favor Y ella nunca pide las cosas, por favor ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio ¿Qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa Mis listas Mis libros Mi proyector Y mi computadora, por favor Oiga, pero en el salón tenemos proyector Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás Viene, viene, quebrándose, quebrándose Listo, Emilio, vamos por lo que me falta Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase Es que también usted, orientadora Trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa Bueno, ya, llévate también mi silla Ay, orientadora, en el salón hay sillas ¿Para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa Ay, ok, ya voy Viene, viene Ahí quedó Ya, ya, orientadora Ahora sí creo que ya es todo Ay, gracias, Ramiro Ya vete a sentar Oh, ¿qué esperas? No sé que no me va a subir puntos por el favor que le hice Ya lo dijiste tú, Ramiro Fue un favor y los favores no se cobran Ya vete a sentar, por favor Ahí están tus puntos, Ramiro Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye ¿Qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas Solo tengo uno de 20 Gracias, Ramiro No tengo cambio Ramiro, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves, Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario Ya te dije que el agua es para las plantas Mi amor, digo, profe ¿Puedo pasar? Le voy a dar un aviso a los chicos Claro que sí, orientadora Pase A ver, chavos Les van a dar un aviso A ver, chicos Ya, silencio Se callan Regina, ya te callas Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela Ah, sí, orientadora Yo vi a una ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire Se llama Regina A ver, Ramiro Esto es en serio A ver, chicos Esto no es un juego Ya está pasando en muchas escuelas Y desgraciadamente nosotros somos una de ellas ¿O sea que vamos a morir picoteados por chinches? Ay, no Chicos, cálmense No se preocupen Que por eso vamos a fumigar Para que no se propague más Era de esperarse Esta escuela a duras penas Tiene papel en los baños A ver, Emilio Si no ponemos papel en los baños Es porque muchos de ustedes lo desperdician Buenos días, chicos Buenos días, maestra ¿Puedo pasar? Es que voy a fumigar este salón ¿O sea que no le pagaron a un fumigador profesional? Oye, ¿qué te pasa, José? Yo antes de ser conserje Fui fumigador profesional Nada más si les voy a encargar, chicos Tápense los ojos, la boca y la nariz A ver, no ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? A ver, chicos El producto es inofensivo Nada más no abran la boca No abran los ojos Y no respiren Ahí les va No, don Memo, espérense A ver, chicos Guarden la calma Por fin van a terminar con la plaga de chinches Sí Van a terminar con las chinches Y también con nosotros Ay, Valeria Estoy muy feliz, bebé Ay, cuéntame por qué, Regi Ya te había contado, bebé Va a venir Alexis por mí a la salida ¿Quién es ese tal Alexis? Ese nuevo novio de Regina, Emilio Pensé que ya sabías O sea que ella tiene otro novio Pues bien por ella Yo estoy trabajando en mí para ser mejor persona Ya, Emilio Si quieres puedes llorar Yo no le voy a decir a nadie Ay, por favor, Ramiro Ni quien quiera llorar Esta piña ya no es de esos tacos Ella me perdió cuando me engañó con Miguelito Bueno, sí, tienes razón Además, ya tengo una mujer con quien puedo ver películas Comer palomitas y pasar tiempo juntos Emilio, tu mamá no cuenta Bueno, ya Ojalá no nos los encontremos al rato en la salida Y recuerda, Emilio Nadie es mejor que tú Hola, mi amor ¿Nos vamos? ¿Es ese nuevo novio de Regina? Sí Bueno, pero recuerda que tú tienes bonitos sentimientos, Emilio Ay, por favor ¿Qué tiene él que no tenga yo? Bonita voz, cabello brilloso Está alto, va al gimnasio Tiene bonita sonrisa Oye, Ramiro ¿De qué lado estás? Si quieres ya ve y dile que te gusta Lo siento, Emilio Me dejé llevar por el momento Espera, Ramiro Oye, Alexis Ten cuidado Porque después le da por poner el cuerno No le hagan caso a mi amigo A veces a él le da por decir verdades Ya, vente, Emilio Y no la trates tan bonito No vaya a ser que se aburra también ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Tratando de tranquilizar a Emilio Ya vio al nuevo novio de Regina, ¿verdad? ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Vamos a empezar la clase ¿Escuchan eso? ¿Ves la alerta sísmica? ¡Chavos, se está temblando! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? No ¿Qué? ¡Ay, no! Profe, tranquilo Ese simulacro no se nos vaya a ir Emilio, ¿cómo se va a ir? ¿Qué no ves que le está dando un ataque al viejo? No, digo que no se nos vaya a ir al otro mundo Profe, reacciones Solo fue el simulacro ¡Ay, mi amor! ¿Qué te pasó? ¿Qué diga? Profe, Julio ¿Qué le pasó? Se desmayó del susto Porque pensó que era un temblor de verdad Chavos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy tirado en el piso? Pues porque ya está viejito, profe Se infarta con cualquier cosa ¡Ay, no! ¡Se está moviendo el piso! ¡Ahora sí es un temblor de verdad! ¡Corran! A ver, chicos, ya saben No corro, no grito y no empujo Bajamos, por favor, ordenadamente al patio ¡Vamos, rápido! ¡Se está moviendo bien feo! ¡Se va a caer el salón! ¡Chicos, olviden todo lo que les dije! ¡Dejen todo y vámonos para el patio de abajo! ¿No sienten como que se nos olvidó algo en el salón? No, ¿cómo qué? La orientadora nos dijo que dejáramos las cosas No, es algo como... ¡El profe! ¡Ay, mi amor, ya voy por ti! ¿Qué diga? ¡No se desespere, profe Julio! ¡Ahorita vamos por usted! ¡Ayuda, chavos! ¡Orientadora! ¡No puedo caminar! ¡Batman! ¡Ayúdenme! ¡Sale, chavos! Pues bienvenidos a la prepa Yo soy el profe Julio Y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra ¡Ay, no lleva ni cinco minutos Y ya me aburrió este profesor! ¡Chavos! Yo no me sé sus nombres Así que les voy a pedir Que me lo escriban en un pedazo de papel Para que me los pueda aprender Sí, profe Una pregunta, profe ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? ¡Con la que sea azul o roja! Ok Profe, empezamos por apellidos o por el nombre ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Sigual, chavos! Ah, pues sí Ah, profe ¿Puedo usar una hoja de color? Sí Sí Pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh, chavos? Sí Ah, profe ¿Lo puedo indicar? A ver, chavos Vamos a ponernos un candadito ¡Pobre del que se lo quite! ¡Pst! ¡Ey! Oye tú, el preguntón ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestes que te importa? Me llamo Emilio Y no, no tengo Sí tienes, ya vi que tienes como 30 plumas de colores diferentes Sí, pero son mías ¿Que tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído, no te estuviera pidiendo prestado Oye, está bien Pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio Creo que vamos a ser muy buenos amigos Oye, este idiota me va a estar molestando toda la prepa ¡Chavos! ¿Alguien tiene una pluma que me preste? Es que yo no traje Otro desorientado ¿Yo? Dale, chavos Buenos días Ya vamos a empezar la clase Prope, ¿puedo pasar con permiso? Pues sí, ya está adentro Ni modo de que la saque A ver, chicos ¡Se callan! ¡Silencio! Que no me tienen tan contenta ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber ¿Quién fue el autor de un meme Que anda circulando en redes sociales sobre mí? ¿Le hicieron un meme? ¡A verlo! ¡Ay, Ramiro! ¡Ahórrate esos comentarios tan nefastos, por favor! A ver, entonces ¿Quién hizo ese meme? O momo sobre mí, ¿eh? Porque quien lo haya hecho Se va a ir suspendido una semana a su casa No, pues así menos Le van a decir, orientadora ¡Que te calles, Ramiro! ¿Qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido Porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes ¡Ay, sí se equivoca, orientadora! Porque a la escuela no se viene a dormir Sino a trabajar ¡Ay, profe culio! Mejor cállese Porque usted es el menos indicado Para mencionar esa palabra ¡Es este, es este, es este! ¡Sí, soy! ¡A ver, allá atrás! ¿De qué tanto se están riendo? De su meme ¡Ay, que digan un chiste que me contaron! Pues yo no sé Voy a contar hasta tres Y si no aparece el autor de ese meme Se van a quedar todas las semanas sin receso ¡No, no, no, no! ¡Profe, ya dígale que fue usted! ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿Quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva Para que lo corran definitivamente de ese plantel ¡Ojalá, ojalá! Ok, chavos ¿A quién sabe para qué utilizamos la T de mayor en contabilidad? Profe, le hablan por teléfono Permítanme un momento, chavos Ahí está Entonces, ¿quién me puede decir para qué utilizamos las T de mayor? Profe, otra vez le están hablando por teléfono Ahorita lo resuelvo, chavos Bueno Hola, mi amor Aquí trabajando Emilio, mira Mi amor, ya ven Te estoy esperando, chiquito ¡Cállense, chavos! No, no, mi amor Aquí, en la escuela Ahorita te mando mi ubicación en tiempo real Yo, yo Mi amor, apúrate porque si no me voy a ir ¡Cállense, chavos! Porque si no al rato me van a dar cuello Que no, mi amor Ya te dije que estoy aquí en la escuela trabajando Mira, si quieres te paso uno de mis alumnos Ok, te voy a pasar a Ramiro Ten, Ramiro No, no, yo no saco Por favor, Ramiro, te subo un punto Que no, profe Bueno, que sean dos De hecho, ten Bueno Hola, esposa del profe ¿Qué? ¿Yo? No, todavía no nos enseña eso Ok, yo le digo ¿Qué te dijo, Ramiro? Me dijo que ni piense que me voy a quedar con su hombre Maldita golfa voz de macho Y que si no me han enseñado educación Que ella me la va a enseñar, pero a madrazos No puedo creer que sea tan celosa, chavos Ah, y me dijo que ahorita viene Profe, se metió un bicho al salón Tranquilízate, Regina Tampoco tienes que gritar de esa manera Pero si yo no grité Entonces, ¿quién gritó así? Es que los nervios Ay, no, profe Sáquelo, esa cosa vuela A ver, ya Animado horroroso y feo Salte porque si no nos vas a espantar Oye, Ramiro Tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no Yo te decía A ti que te salgas Porque si no nos vas a espantar con esos gritos A ver, ya, Ramiro Deja de estar molestando a la gritona Mejor vete por el conserje Para que venga a sacar ese animal Sí, profe Ahorita vengo Entonces, ¿qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca Son inofensivas Pero no se preocupe, profe Ahorita la saco A ver si se puede apurar, don Memo Es que nos quedamos en algo bien importante Ya casi se termina mi hora Sí, en que ya casi Le firmaba el divorcio a su esposa Ahorita le sigo contando, chavos Pero apúrese, don Memo Sí, profe No se preocupe Ahorita la saco A ver, bendigo animal volador Ven para acá Pues no que eran inofensivas, don Memo Mira ya cómo me lo dejó Ah, pues yo pensé que era una mosca Tamaño jumbo, profe No un abejorro Híjole, chavos Qué feo Sí, profe Pobrecito, don Memo El abejorro lo dejó bien picoteado No, chavos Yo digo que qué feo Que ya no les pude contar El final de mi divorcio Ya terminó mi clase Emilio Emilio, ayúdame Ayúdame Emilio me quiere cagar Para meserme De un lado a otro De un lado a otro ¿Pero por qué, Miguelito? No lo sé Solamente Ahí, ahí viene Aquí estás, mendigo chaparro Emilio, ¿me ayudas a agarrarlo? Emilio, ¿serías capaz De meserme de un lado a otro Solo para satisfacer la felicidad De tu estúpido, amigo? Tomando en cuenta Que en cualquier momento Me puede pasar un accidente Sí Agárralo, Ramiro Además tú casi me bajas A mi novia, mendigo chaparro No, 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 no Ay, me estoy desvalando Me estoy desvalando Me estoy desvalando Más fuerte, Ramiro Más fuerte Más fuerte Me voy a dar Chin Se me zafó A mí también Bueno, a ver Le voy a decir al orientador Ahora sí se pasaron De lanza con Miguelito A ver, Ramiro y Emilio ¿Cómo está eso De que tiraron A su compañero Miguelito? No, 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 orientadora No confundamos las cosas Él se resbaló De nuestras manos Sí, orientadora Yo estoy de testigo Miguelito No se agarró bien Ah, o sea que sí Lo cargaron Para arrullarlo De un lado a otro ¿Qué no piensan? ¿Están tontos? Eh, bueno, yo no De Ramiro sí tengo sospechas Sí ¡Oye! Orientadora Creo que no me siento muy bien Tú me esperas, Miguelito Porque también contigo voy a hablar Ya estuvo suave Me acompañan los tres A la orientación Caramba, parece que no se pueden Estar quietos ¿Cómo crees que está Miguelito, Emilio? No sé Pero sí se escuchó bien Macizo el golpe A ver, chicos Quiero saber ¿Quién está jugando Semana Inglesa? Ah, aquí no es Orientadora ¿Verdad que no, Emilio? Eh, no, orientadora Nosotros ni conocemos Ese juego Su compañero David Fue a la orientación A decirme que están jugando Semana Inglesa Y no creo que David Este loco Eh, bueno Sí tenemos nuestras sospechas, eh Oye, David ¿Por qué le fuiste a decir A la orientadora? Porque ustedes No me dejaron jugar Pues si no te comieran los mocos A lo mejor Alguien hubiera querido Jugar contigo ¿No crees? Yo no me como los mocos Solo los saboreo A ver, David Cállate Y tú también, Ramiro No quiero que estén jugando Semana Inglesa aquí Que esto no es una cantina Es una escuela Y tú, Valeria Volteate ¿Qué pasó, orientadora? Ah, o sea que tú también Estuviste en la bola No, orientadora Es que yo Nada, nada A partir de ahora Tú ya no vas a ser La jefa del grupo ¿Entendido? Orientadora Pero es que yo no estaba De encargada del grupo ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado El profesor ¿Y entonces qué estaba Haciendo el profesor? Jugando con nosotros Orientadora Ya me quemaron, chavos ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor No me diga que usted Estaba jugando tan bien Pero yo nada más estaba diciendo Los días de la semana, ¿eh? Bueno, pues entonces Los que estaban jugando Semana Inglesa Se me van a la orientación Por un citatorio Y usted profea La dirección por su finiquito Acabo que ni quería Trabajar en esta cochina Escuela orientadora Emilio Valeria y Regina Se van a pelear en el salón ¿Qué? Vamos Güey, ya que no se vale Que le cuentes Todo lo que yo te cuento a Noemí Güey, tú le cuentas Todo lo que yo te cuento a Emilio Y ese güey Si va de chismoso Pues si tienes un problema Conmigo, órale Órale No, Regina Espérate Cálmate Ramiro, ¿es algo? Sí, Emilio ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Pues tú me dijiste Que hiciera algo, Emilio Y vine a vigilar Que no venga ningún profesor No, ahora sí Ya valiste madre Pinche vieja Suéltame tú, Emilio Pues déjate venir Piensas que te tengo miedo Yo no te tengo miedo No, Regina Ya cálmate Ramiro, agarra a Valeria Sí, Emilio Tranquilízate, mi amor Que diga Tranquilízate, Valeria No, Ramiro Suéltame Yo le voy a dar en su madre Esta pinche vieja Por chismosa ¿A quién le dice chismosa, babosa? A ver, a ver, chavos ¿Qué está pasando? Valeria y Regina Se quieren pelear Haga algo, profe Eh, eh, eh Sí, chavos Profe, ¿qué hace ahí? Es que tú me dijiste Que hiciera algo, Emilio Y pues vine a vigilar De que no viniera Algo un profesor ¿Usted es un profesor? Pues últimamente, chavos Si se van a pelear Dense, pero dense bien Profe, no les dé más cuerda Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria Pues ni yo, fíjate Es que, güey, ¿para qué pelear? Perdóname, güey Tú también perdóname a mí, Regina Pero, Ramiro, ¿no me dijiste que ya...? Ramiro, ¿estás tomando en la escuela? No, 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 Emilio No estoy tomando en la escuela Estoy tomando afuera de la escuela ¿Y qué vas a hacer si te ven tomando? Eh, darte mi caguama y echarme a correr Ramiro, ¿sabes que yo no tomo? Ah, ¿no? ¿Y esa vez en la fiesta de mi cumpleaños Que hasta te subiste a la mesa A bailar la macarena? Pues porque a mí me dijeron Que eso era agua de horchata ¿Cómo iba a saber yo Que eran aguas locas? Bueno, eso sí Que por cierto Me quedaron deliciosas Bueno, pero ese no es el punto, Ramiro ¿Qué vas a hacer Si viene un maestro Y te ve que estás tomando? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, ya traje la otra caguama, hijo ¡Profe! ¿Está tomando con Ramiro? ¿Qué tiene? Pues que tomar en la escuela Está prohibido A ver, hijo, para empezar Estamos afuera de la escuela No adentro Bueno, ¿y qué van a hacer Si llega a pasar la policía Y ven que están tomando? La cucadacha La cucadacha Ya llegó el agua Fiestas ¿Le dieron de tomar a Miguelito? Bueno, en teoría Claro que no Al contrario Yo fui quien les invité De mis caguamas Estos no tienen Ni en qué caerse muertos Pues no sé Los voy a tener que ir a acusar A mí se me hace Que está dido De que no lo invitamos A caguamía con nosotros Claro que no, Miguelito Y mejor tú te vas a venir conmigo No me voy, amigos Me llevan No, Miguelito No te vayas, hijo Chin, Ramiro Ya se fue El que nos invitaba A las caguamas Pero seguro Que nadie nos va a descubrir De que nos estamos saltando La clase en el baño No, Emilio Ya te dije que no Yo siempre me salto Las clases en el baño Y nunca me han descubierto Pues eso espero Porque esta es la primera vez Que me salto una clase Oye, ¿ya sabes que te encontraron En el baño saltándote la clase? Bueno, es que esa vez No había papel en el baño Y estuve gritando Para que me pasaran papel Y nunca me escucharon Bueno, ya, 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 Emilio Hay que meternos a un baño Porque si no nos van a descubrir Está bien, Ramiro Yo me voy a esconder en este Ramiro Emilio, cállate Porque si no nos van a descubrir Es que me toqué un baño sucio ¿Me lo puedes cambiar? No, Emilio Ya cállate Porque si no nos van a escuchar Es que está muy sucio, Ramiro Ay, Emilio Es una escuela pública ¿Qué querías? ¿Baños limpios? Agradece que tenemos baños Sí, Emilio Ya deja de estar de dedicado Miguelito ¿Qué haces aquí? Más bien ¿Ustedes qué hacen aquí? Ah, eso sí es cierto Bueno, ya cállense Porque si no nos van a descubrir Chavos ¿Quién está en el baño? Súbanse a la taza Rápido Sí, Ramiro, sí Ay, no mames Emilio Ramiro ¿Qué hacen aquí en el baño, chavos? Eh, yo también estoy aquí, profesor Sí, yo También Miguelito está con ustedes ¿Qué hacen en el baño, chavos? Eh, saltándonos la clase Obviamente No, profe ¿Por qué piensa que nos estamos saltando la clase? Ramiro Eres pésimo para mentir Hola, profe No nos estamos saltando la clase, eh Oto Pues no creo que estuvieras haciendo del baño Dentro de la taza ¿Verdad, Emilio? Emilio Ahora sí metiste la pata Ja, ja, ja Emilio Oye, está bien que tú nunca tengas frío Pero eso ya es el colmo Está lloviendo No, si ahora sí tengo mucho frío Nada más que se me olvidó mi suéter Ah, bueno Pero ya vámonos, Emilio Antes de que se inunde el metro El que sufre soy yo Ya vámonos, Emilio Rápido Ay, ya ves, Emilio Te dije Ya se inundó el metro Si hubieras caminado más rápido En lugar de venir temblando todo el camino Hubiéramos llegado antes de que se inundara Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra Que tiene en su mochila Tal vez no vendría temblando todo el camino Ya te dije, Emilio Ese suéter no se puede mojar Se encoge con el agua ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio Olvídalo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado Pues nada Emilio, no me voy a meter a esa agua De tener cacadrilos No Digo que no podemos hacer nada Ni modo que nos pasemos así ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá Y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa A ver, espere, profe ¿Qué no es ese cup noodle cooker? Sí Sí ¿El qué? El cup noodle cooker Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas Llevaré 10 ¿Qué esperan para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Y listo Adiós, Yaquita No se esté calor ¿Qué onda, Ramiro? Emilio, neta, con este calor y tú con suete Ya me imagino cómo te has de venir asando ahí adentro Ay, Ramiro, tampoco exageres Además, a mí me gusta el calor Ay, no, ya los está dejando mensos A ver, dime cinco cosas malas del calor Sudas y hueles feo Ay, Ramiro, por favor, pero eso existe el agua ¿Te puedes bañar? Emilio, me bañé antes de venirme a la escuela Y ya siento que huelo peor que un albañito después de un colado Pero se supone que te tienes que bañar bien No nada más echarte agua Además, a mí me gusta el calor, ¿y qué? A mí se me hace que a ti ya te dejó bien loco el calor Aquí los únicos que parecen locos son ustedes exagerando las cosas Claro que no De hecho, gracias al calor inventé un aparato que te echa aire para defiscarte Ese ya existe, Miguelito Se llama ventilador Pero aquí no existen los ventiladores de mano Se llaman abanicos ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy explicando a Emilio que gracias al calor todos tenemos la cola sudada Y no se siente bonito Eso sí, chavos Yo ahorita casi me traía el asiento del metro Por lo pegostioso que estoy Gracias al calor Ya ves, Emilio Aunque nos bañemos, vamos a seguir sudando Bueno, la verdad yo no me bañé, chavos Pero aún así Bueno, ya hay que meternos, ¿no? Espérate, Ramiro ¿Tienes algo atrás? ¿Qué tengo? A ver, espera ¿Tenías este gatito? Ay, es bigotes Con razón no lo encontraba en la mañana Se me quedó pegado en la espalda A ver si yo no traigo a mi esposa pegada Profe, ya terminé ¿Ya me puedo oír? Sí, Emilio Sal, hijo Los demás apúrense, chavos Por favor Ramiro Te espero acá afuera Sí, Emilio No me tardo Ramiro Ramiro, ya Ya voy, ya casi termino Ramiro Tómale foto Y ya en tu casa lo pasas a limpio No, Emilio Porque si no en mi casa Se me olvida pasarlo a limpio Apúrense, chavos Que ya me quiero ir Emilio Si quieres ya vete adelantando No, te espero Pero apúrate Ramiro, apúrate, hijo Por favor Ya solo quedas tú Ya voy, profe ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? Ramiro, ya Espérate, Emilio Ya te dije que si quieres te adelantes No, ya te espero Si quieres yo te lo copio No, porque a tu letra ni la entiendo Ya, Ramiro Si quieres luego se lo pides a Emilio Ay, profe ¿Quién lo entiende? Primero está Mueli Muele que quiere que copiemos todo el pizarrón Eso lo hubiera dicho hace rato Ahora se friega Sí, Ramiro Yo te lo paso No, ya casi termino Y ya Listo Ya terminé Emilio Ya terminé Ahora Vámonos a ver si todavía alcanzamos transporte Chavos 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 No me dejen que aquí espantan Llegué muy temprano ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro Él debe de saber Bueno ¿Ramiro? ¿Qué onda Emilio? Ramiro ¿Dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie Emilio Es la última semana de clases Ya nadie va a ir a la escuela ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe Pues yo creo que ya ni el profe va a ir Emilio Mejor regrésate a tu casa a dormir ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí Y además el proyecto era para los que necesitaban puntos Emilio ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No Emilio Yo ya ni con ese proyecto pasaba Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos Pues suerte con eso Emilio Adiós Ahora sí vas a ver ese profe ¿Quién soy yo? Ahí es Emilio Otra vez ¿Qué pasó Emilio? ¿Qué quieres hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón profe Emilio ya es la última semana hijo Ya nadie va a la escuela Pues sí pero se supone que iba a calificar los proyectos finales ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea hijo Dile que te ponga 10 por mil Bueno Profe Me colgó Don Tomás Me dijo el profe Julio que Listo Emilio Hasta que me dejaron salir Sí te tardaste mucho Ya vámonos Una monedita por el amor de Dios Emilio Emilio espérate Espérate ¿Tres monedas? No nada más un billete de a 200 Está bien Dámelo se los voy a dar al vagabundo Está bien Ramiro ¿Qué? No Esto es lo de mi semana Y si se los doy a ese vagabundo me voy a quedar sin comer Emilio Tienes que decir que sí No Yo me los voy a gastar en comida El vagabundo de seguro se los va a gastar en alcohol Ay Emilio ¿Qué tal si es uno de esos experimentos sociales y nos dan más dinero? ¿En serio crees que es un experimento social? ¿En donde ves las cámaras? No Casi siempre las ocultan muy bien Tú dame esos 200 pesos Confía en mí Ay pero si se los doy me voy a quedar sin comer Ay confía en mí Vi el video de un chico que le dio 100 pesos a un vagabundo y le dieron un millón de pesos ¿Me van a dar el billete de a 200 o no? Sí, sí, sí señor ya voy Aquí está Gracias muchachos Y ahora se fue corriendo Ramiro con mis 200 pesos Espérate Emilio seguro fue por nuestro millón de pesos Ajá sí No sé por qué siempre te hago caso ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Esperando un millón de pesos que seguro viene en camino ¿Un millón de pesos? ¿Se ganaron la lotería o qué? No, el baboso de Ramiro me dijo que le diera 200 pesos a un vago que estaba ahí sentado pidiendo dinero Y se fue corriendo Pues yo creo que ese ya no vuelve Emilio ya lo dice Toretto, hay que tener fe Sí, e inteligencia para no caer en tus babosadas Yo ya me voy A lo mejor y lo trae en pura moneda de apeso Emilio, 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 te puedo hacer una pregunta Pero no me puedes decir que no Sí, está bien, a ver dime ¿Me prestas 20 pesos? No Emilio, te dije que no me podías decir que no No me importa, ya te dije que no Ay, por favor, Emilio, te juro que esta vez sí es para algo realmente necesario No, Ramiro, aunque sea para algo importante, ya te dije que no Además, solo traigo un billete de a 200 No importa, yo lo cambio ¡Ey, no! Ramiro, dame mi dinero ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Esperando a Ramiro con el cambio de mi billete ¿Otra vez le prestaste dinero a Ramiro? Pues así como prestarle, prestarle, no Me arrebató mi billete y se fue Permíteme un momento, Emilio Yo voy por tu billete, hijo Si yo no lo alcancé, menos usted Ya, Emilio, ya regresé ¿Qué? ¿No lo que te ibas a comprar ahora sí era algo importante? Sí, es importante, imagínate Si no me compro mis papas, me muero de hambre Bueno, sí, ya como sea, ¿y mi cambio? Me lo quitó el profe Me dijo que tú se lo habías prestado ¿Se llevó el cambio el profe? Pero si yo nunca le presté dinero Pues él me dijo que tú le habías prestado dinero Ramiro, el profe me debe 100 pesos que hasta ahorita no me ha pagado Bueno, tampoco es tanto, Emilio A lo mejor y te lo va a pagar todo Me los debe desde el primer semestre de prepa ¡Ya estamos en el quinto! Pues entonces yo que tú lo alcanzaba Porque si no, este ya se peló con tu dinero Tú tienes la culpa, Ramiro ¿Para qué se los das? ¡Profe, venga para acá con mi dinero! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Qué buen fin de semana, ¿no? Sí Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen El examen que va a aplicar hoy el profe ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? Sí Hasta te mandé como 15 mensajes Preguntándote si estabas estudiando Ya me acordé por qué te silencié ¿O sea que me silenciaste? Sí Pero el punto no es ese, Emilio ¿Qué voy a hacer? No estudié nada Espérame, te voy a dar algo ¿Una acordeón con todas las respuestas? No Una estampita de la Virgen de Guadalupe Para que te encomiendes a ella Ok, pues dámela No creo que me quede de otra más que rezar Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe ¿De qué pasó, chavos? Buenos días Fe No, olvídalo Ya reprobaste Pues no me va a quedar de otra Profe ¿Qué pasó, Ramiro? Dime La verdad no estudié para su examen ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿En qué iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? El examen ¡Ah, ya! El examen Pues ya va a tener que ser mañana, chavos Porque se me olvidó sacar las copias O sea que no disfruté mi fin de semana Todo por pasármela estudiando para su mugroso examen Que ni siquiera va a aplicar Oye, mi Dios, sígueme hablando así Te vas a ir a la dirección Profe, entonces ya no va a aplicar el examen Eh, no, Ramiro Ya va a tener que ser mañana Les encargo mucho que estudien, eh No cabe duda que la Virgen de Guadalupe Sí cumple milagros Ramiro, no vino el profe de álgebra ¡A huevora libre! Pero creo que nos va a dar clase la orientadora Voy por mi mochila A ver, chicos, sentados, por favor ¡Ya se sientan todos! El profe de álgebra avisó que no iba a poder venir a dar clases ¿Y nos va a dejar salir a jugar? Sí Emilio, vamos a pedirle una pelota ¡Ey, ey, ey, Ramiro, ¿a dónde vas? Antes me van a tener que entregar una actividad ¡Ay, tan bien que íbamos! Me van a hacer un ensayo Este más libre De trescientas hojas ¡Ay, no mames! ¿Cómo dijiste, Ramiro? Eh, que no mames Tengo que apurar porque si no, no salgo Bueno, ya empiecen Son trescientas hojas ¡Ay, orientadora, ni las que trae la libreta! ¡Escribe de los dos lados! ¡Ay, mejor diga que no nos quiere dejar salir a jugar! ¡Y si no se apuran, pues menos van a salir a jugar! ¡Tienen dos horas! ¡Orientadora, eso ni un escritor lo hace! ¡Orientadora, yo ya terminé el ensayo! ¡Ay, no es cierto, es una broma! ¿Cómo lo hiciste? ¡Pues me apuré! ¿Ya puedo salir, orientadora? ¡A ver, ya! ¿Y los demás qué esperan? ¡A trabajar! ¡Si no, no salen! Este es el punto en donde prefiero que el profe se la pase hablando de su esposa en toda la clase ¡Ya tenemos una idea para un ensayo! La vida del profe ¡Ah, sí! Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que van a hacer revisión de piojos por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? ¡Sí! ¡Por fin van a correr a Regina de la escuela por piojosa! ¡Ay, Regina no tiene piojos! ¡Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella! ¡Que no tiene piojos! Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada fue culpa de una niña de primer semestre ¡Sí, pobrecita! Por la culpa de la orientadora, su mamá la rapó y la dejó como rodilla ¡Sí, pobrecita! Bueno, pero ya no hay que hablar de eso, porque siento que me hormiguea la cabeza ¡Pues son los piojos que ya te pasó, Regina! ¡Se nos deja que ya te besé! ¡Payaso! ¡Chicos, buenos días! ¡Sentados, por favor! Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas para descartar que en este salón haya brote de piojos Orientadora, ¿y si empieza por Regina? Digo, para terminar rápido ¡A ver, Ramiro, te calles, por favor, hijo! ¡Regina no tiene piojos! Si acaso, tendrá liendres ¡Ay, yo no tengo piojos! ¡Ni liendres! A ver, Regina, no te estés moviendo, porque si no, no te voy a poder revisar bien ¡Es que me está jalando mucho el cabello! Ahí está Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor Si quiere, quédesela Orientadora, me está jalando el cabello Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe Aparte de pasarse las salivas, se pasaban los piojos ¡Profe! Ahorita nos vemos, Ramiro ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio ¡Ven! ¡Emilio y Regina, se me salen del salón! ¡El receso está allá abajo, no aquí! Orientadora, pero si no estamos haciendo nada malo Sí, Orientadora, regáñelos Solo se la pasan besándose ¡Ay, tú cállate, Ramiro! Sí, porque también eres tú atrás de los salones en las últimas horas Ese no soy yo ¡Ah, ya, ja! A ver, ya, Emilio y Regina, salganse del salón, por favor Orientadora, pero no estamos haciendo nada malo No me importa, Regina Dije que se salgan El receso está allá abajo en el patio, no aquí Es que nada más estamos haciendo la tarea Nada más estamos haciendo la tarea ¡Ay, sí, haciendo la tarea! Sentadota en las piernas de este ¡Oígame! Este tiene su nombre Y me llamo Emilio ¡Ay, cállate, Emilio, por favor! Ok, está bien, me callo ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí, Orientadora, sáquelos Porque nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos ¡Degenerados! Pues sería una pena Que la Orientadora se entere Que cierto profesor Que bien podría traer una camisa de cuadros azules También se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras Y por eso nos quiera sacar ¡No es cierto, Orientadora! Lo que dijo Emilio no es cierto Aunque ese profesor de camisa de cuadros azules Claramente no sea yo Pues no me importa Ya todo es para afuera Porque voy a cerrar el salón con llave Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave Con permiso A ver, Ramiro, ven para acá ¿Qué onda, Ramiro? Qué chido que ya entramos de vacaciones, ¿no? No Ay, me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases Emilio, ¿quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano Aguantamos a morros bien castrosos A profesores bien aburridos y mucha tarea Pues a mí me gusta Bueno, porque tú eres raro Yo no Bueno, ya, hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe Dejó tarea de vacaciones ¡Sí, es cierto la tarea! Y era mucha, Ramiro, ¿qué vas a hacer? Ya sé ¿Y si te das de baja? Sí, sí, Emilio, me voy a dar de baja No No, Emilio, le voy a decir lo de siempre Que se la comió mi perro Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro Si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé Algo se me tiene que ocurrir Bueno, si tú lo dices Pero eso de darte de baja es muy buena opción No No me voy a dar de baja Por ahora Bueno Pero ya vamos a entrar porque ya abrieron ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor Profe, yo no la traje ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? Claramente les dije, chavos Esa tarea iba a valer el 20% de su calificación Es que se la comió mi perro, profe Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes Tu perro se murió antes de salir de vacaciones Es que Firulay siempre fue muy travieso Ya ve Hasta muerto sigue haciendo travesuras Dale, chavos, no pien rápido Ya voy a borrar porque ya vamos a salir No, profe, no, borre, espérese Ya, profe, ya terminé, ya me puedo ir Espérate, Ramiro, hay que esperar a todos tus compañeros Para que salgamos juntos Y es que se tardan mucho, profe ¿Ya, Emilio? Ya voy Con... Con... Consti... ¡Constitución, Emilio! ¡Constitución, rápido! Gracias Me... Me... Mex... ¡Mexicana! ¡Mexicana, Emilio! Gracias Lo... Simbo... Lo... Lo... Simbo... Los símbolos patrios Préstame tu libreta Yo lo anoto No, Ramiro Hazlo con letra cursiva Ay, si lo hago con letra cursiva Me voy a tardar años Bueno, entonces dame mi libreta Pero apúrate, Emilio Ya Ya casi Antecedentes Históricos ¡Emilio! ¡Emilio, ya me quiero ir, viejo! ¡Que te lo mande el profe por mensaje! Espérate, Felipe Ya casi termino ¿Ya? No Todavía no Ya Ya termi... Ne... Y no te doy otra Nomás porque... Vean, chicos Guardamos silencio, por favor Profe, ¿me puede prestar a tres chicos fuertes? Pues no hay mucho de dónde escoger, eh, orientadora Yo, 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 orientadora, yo Ramiro dijo fuertes de musculatura, no de olor Ya, Emilio, no seas envidioso, ¿sí? Yo, yo, orientadora, por favor Ay, ¿a poco sí estás muy fuerte, Ramiro? Ja, ¿podrías columpiarte en este brazo, muñeca? ¿Qué dijiste? Digo que yo la puedo ayudar en lo que usted necesite, orientadora Ok, está bien Profe, entonces me presta a Ramiro y a Emilio Solo vamos a acomodar unas sillas para la ceremonia y se los regreso ¿Vamos a acomodar sillas? Ay, ¿qué no? ¿Para eso se le paga el conserje? Bueno, está bien, si no quieres no, Ramiro Nada más me llevo a Emilio, profe No, 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 sí, ya, está bien Todo, o sea, para no estar en la clase Ok, entonces me llevo a Ramiro y a Emilio, profe Chicos, se vienen conmigo Orientadora, ya me cansé Ramiro, pero si no hemos sacado ni una silla Pues sí, pero nada más de ver cuántas vamos a acomodar, ya me cansé A ver, chicos, ya apúrense, porque en dos horas empieza la ceremonia Orientadora, pero sí vamos a tener prima vacacional, ¿verdad? Ay, Ramiro, no llevas ni cinco sillas acomodadas si ya quieres prima vacacional Ya, ya, orientadora, ya acabamos Está bien, chicos, ya váyanse a su salón, gracias ¿Qué? ¿No nos va a dar para el chesco? Ay, Ramiro, ¿cómo que para el chesco? No, no, yo nada más decía Vámonos, Emilio Espero que esto se vea reflejado en las calificaciones Güey, yo digo que Noemí sí está embarazada O sea, fíjate bien y ya se le ve su pancita Ay, güey, pues no creo Yo digo que ha de ser un pedo atorado Pues yo no creo que sea un pedo atorado Sí ha de estar embarazada ¿Quién está embarazada? Güey, cállate, no mames, si quieres grítalo Bueno, sí, ya, perdón ¿Quién está embarazada? Pues nosotras tenemos sospechas de que Noemí está embarazada O sea, vele su pancita, ya se le empieza a notar O sea, que sí está embarazada Y yo que pensaba que era un pedo atorado ¿Verdad que sí, Emilio? O sea, puede ser un pedo atorado también, Valeria Güey, neta les apuesto lo que sea a que esté embarazada Ay, santo de los chismosos, ¿Quién está embarazada? Cállate, Ramiro, te voy a escuchar Pues si me dijeran quién está embarazada Güey, es que estamos seguros de que Noemí está embarazada ¿Noemí está embarazada? Noemí, pido ser el padrino de tu hijo ¿Padrino de quién, hijo? Del bebé de Noemí, es que está embarazada Güey, ya la cagaste y nos está viendo bien pinche feo Noemí está embarazada, chavos ¿Y yo que pensaba que era un pedo atorado el que traía? ¿Ya ves? Es que a lo mejor él ni siquiera está embarazada Y nosotras ya estamos inventando cosas Bueno, pues por si las moscas ya no hay que hablar mal de ella Capaz si no nos invita al baby shower No manchen No manchen, ¿Quién está de pinche ratero? Ok, ok, pero que conste que el celular estaba en la mesa Y yo solo lo guardé para ver quién lo reportaba No baboso, para empezar ese celular ni siquiera es mío Ah, bueno, ya casi me quemo Bueno, ¿y entonces qué se te perdió ahora? Es que se me perdió mi plumón color kaki, aroma trufas del desierto ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que se te haya perdido tu plumón color kaki del desierto? No baboso, dije... Ay, olvídalo Y ya revisaste bien tu mochila, Regina No vaya a ser como la vez pasada que se te perdió tu celular Y todos nos quedamos hasta las 7 de la noche hasta que apareciera Y resultó que tu celular estuvo todo allí en tu mochila Sí, ya los conté bien Yo tenía 154 plumones y ahora solo tengo 153 ¿154 plumones? ¿Para esto? Apenas estoy aprendiendo, baboso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, que no adivinan qué me encontré Un plumón, profe Eh, eh, bueno, sí, también Es como color kaki Profe, denme mi plumón, no sea ratero Eh, sí, sí, den, Regina No me lo iba a quedar, hija Bueno, ¿ya qué se encontró? ¡Déste tope y está nuevo! ¡Profe! Es el corn and potato cooker Es muy fácil cocinar papas y elotes con él ¿En serio? Sí ¿Y ustedes qué esperan para tener su corn and potato cooker? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo Sí, sí, pero ya dámelo, hijo Que así se le perdió al profe de inglés Permítame un momento, chavos Voy a la dirección y ahorita vengo, no tardo Ya se fue, profe Emilio Échame aguas Pero después no te vayas a enojar, Ramiro ¡Emilio! Échame aguas de revisar Si no, viene el profe Ah, sí, sí, yo te echo aguas Pase, pase por su sello Ramiro, a mí nada más califícame de 29 de agosto para acá Oye, Felipe, pero si el semestre empezó el 29 de agosto Pues por eso mismo Pero si te vas a poner tus moños Pues así déjalo Bueno, ya qué Préstame tu libreta Ramiro, a mí me califica las dos tareas atrasadas Ramiro, ahorita vas a ver con el maestro que le agarraste su sello Ya, Regina ¿Vas a querer que te selle, sí o no? Sí, pero que consta que yo estaba en contra de esto Ajá, sí Ramiro Ramiro, ahí viene el profe Ahí viene el profe Espérame, Emilio No se vaya a fracturar la mano de tanto sellar A otro perro con ese hueso, Emilio ¿Qué estabas haciendo con mi sello? ¿Me creerías si le digo que Ramiro lo agarró para sellar a todos Mientras yo le echaba aguas para ver si no venía usted? No Está bien, ya vamos a la dirección Bueno, ya, chavos Voy a ir pasando lista para que nos vayamos conociendo entre todos Emilio, Zaragoza, Urrieta Presente, profe Ok Ramiro, Ramírez, Gallegos Yo, profe, presente Oye, hijo, ¿de casualidad tú tuviste un hermano que vino aquí? Sí, profe, estuvo aquí, de hecho ¿Por qué, profe, lo conoce? Que si lo conozco, era un hijo de su... Ey, profe, es mi hermano ¿Ves que a mí me hizo la vida de cuadritos el escuincle? Con decirles que una vez me puso un clavo en mi asiento A veces aún me duele Ay, profe, solo era una broma ¿Una broma? Fueron miles Con decirles que una vez me puso aceite en las escaleras Y terminé en el hospital ocho meses Lo peor fue que me resbalé en frente de la profesora de inglés Bueno, pero yo no soy igual que mi hermano Pues más te vale, Ramiro Porque te voy a estar vigilando, hijo Profe, profe, profe ¿Qué pasó, Emilio? Yo también tuve un hermano que vino aquí, profe Sí, hijo, pero tu hermano era bien burro Con decirles que no se sabía ni la tabla del uno Ah, pues mi hermano también decía que tenía un profe bien idiota Y que no sabía dar su clase Y que siempre usaba una playera de cuadros azules Seguro al estar hablando del profe de educación física Ese sí es un idiota Sí, ha de ser Y que era la única playera que tenía Porque no se la quitaba ni para dormir Y que también tenía los pies bien chuecos A veces, Emilio, te lo dije Regina no es de fiar Te lo dije o no te lo dije, Emilio Se lo dije o no se lo dije, Felipe Bueno, yo A veces sí te lo dije, Emilio Pero Regina me dijo que nada más es un amigo Ajá Y la maestra de inglés es mi novia O sea que sí funcionó tu plan Oye, Emilio, he sentido figurado Bueno, que no estaría mal Ay, bueno, no se trata de mí Se trata de ti Vas a seguir mi plan, sí o no No voy a terminar a Regina nada más por eso, Ramiro Bueno, pues yo no voy a dejar que le sigan viendo La cara de tonto, idiota, tarado, estúpido, animal, bruto Oye, con todos esos adjetivos calificativos ¿A quién te refieres? A ti, Emilio Bueno, es que siento que te lo mereces Bueno, pero no me engañó Sí me dijo que iba a salir con un amigo En mi pueblo le dicen Sancho ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen hablando con un venado? Ramiro ¿Le dijiste al profe? Bueno, es que no te quería dejar solo en esto Tus amigos siempre te vamos a apoyar Qué buen apoyo, ¿eh? Callaos, callaos, callaos Miren quién viene ahí Ahí viene la tanga fácil ¡Profe! Bueno, Emilio, voy al baño Cuídenlo de que no vaya a ser una tontería Lo siento, Regina Solamente fue un impulso Tan hombrecito que se vea el huerco Gracias por entenderme, Regina Te amo Ya regresé, Emilio ¡Emilio! Sí, Emilio, pero ¿cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica A ver, chavos, no nos formamos Acabamos de hacer operación mochila No puede ser, Emilio Están haciendo operación mochila ¿Y qué? No traemos nada malo No traemos nada malo, ¿verdad? No, no ¿Cómo crees, Emilio? No A ver tú, hijo Abre tu mochila Claro que sí, Poli A ver, préstamela Oiga, esas son mis cosas Usted las va a levantar No tienes nada, hijo ¿Ya te puedes ir a tu salón? Sí, ya te puedes ir a tu salón ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo Abre tu mochila Pero no me tire mis cosas como a mi amigo ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo A ver ¡Oiga! ¿Qué hace esta bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí Pásate de este lado, hijo Ahorita te arreglamos tu asunto A ver, profe Dígame su subcomandante Soy el Poli de la entrada, profe No se haga el payaso Ábrame su bolsita, por favor Sinceramente se me hace una falta de respeto Hacia mi persona que quieran escuchar mis cosas Cuando yo soy una autoridad más en esta escuela ¿Quieres sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera No está nada malo Y es por seguridad de todos, hijo ¿Ves al localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad Y teme que algo malo me pase Sí A ver, chavos Les voy a dictar otros tres problemas Y conforme los vayan terminando Y me los vayan entregando Van saliendo Profe, ya vámonos Valtan diez minutos para salir Ya todos están saliendo Bueno, Ramiro Pues si tienes mucha prisa por salir Órale, ya vete Gracias, profe Pero te voy a poner falta Aunque hayas venido Bueno Prisa, prisa Así que digamos No tengo, ¿eh? Ya dicte los problemas, profe A ver, chavos Anoten No, sí Tienen razón, chavos Ya no nos da tiempo Faltan cinco minutos para la salida Bueno, váyanse sentando Y ahorita vamos saliendo Ya, profe Ya solo faltan tres minutos Y aunque faltan un minuto Y con nosotros salimos a las dos No a la una cincuenta y siete A ver, ya todos guarden silencio Un minuto para salir A mí se me hace que otra vez Se peleó con su esposa, Ramiro Sí, siempre que se pelea con su esposa Viene insoportable Y se desquita con nosotros Ya vayan agarrando sus cosas, chavos No, usted tómese su tiempo, ¿eh? Las dos Vayan saliendo, chavos Todos rápido, en orden Por fin Ya era hora Profe, si me regañan Por llegar tarde a mi casa Le voy a echar la culpa a usted Pobre Lo entiendo ¿Quién quisiera llegar a su casa Con un ogro como su esposa? Diosito, dame fuerzas para aguantarla Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu A ver, chavos Anoten Tarea para vacaciones No, profe No deje tarea para vacaciones Si no la hago Cuando estamos en clases normales Menos la voy a hacer en vacaciones Es broma Es broma Bueno, ya, chavos Disfruten de sus vacaciones de Navidad O sea que no nos va a dejar Tarea para vacaciones, profe Emilio, cállate Si no vas a hacer que se arrepienta A ver, Emilio ¿Cómo voy a dejar tarea para vacaciones, hijo? En primera son vacaciones En vacaciones no se deja tarea Y en segunda Ni la voy a revisar Va a ser tanta tarea Que me va a dar flojera No le haga caso, profe Está como alucinando No estoy alucinando Yo pensé que si nos iba a dejar tarea Para vacaciones No nos haría mal a algunos Oye, Emilio ¿Qué, tú no tienes familia o qué, hijo? Sí, sí, tengo familia ¿Por qué? Pues porque las vacaciones de Navidad Son para pasarlas en familia No haciendo tarea Bueno, ¿qué? Ya está bien Si no quiere dejar tarea No deje y ya Yo solo decía que era una buena idea Bueno, chavos Ya está bien A petición de su compañero Emilio Anoten tarea para vacaciones Ay, Emilio ¿Por qué tenías que abrir tu bocota? Ojalá los Reyes Magos Te traigan puro carbón Pues para tu información Los Reyes Magos no existen Son los papás Ay, qué baboso estás ¿Cómo los Reyes Magos van a ser los papás? Los Reyes Magos son tres Y los papás son dos Bueno, eso depende, Ramiro Mi papá tenía dos mujeres Bueno, a excepción de Enrique Ramiro Hay un vato de tercero Que me quiere pegar ¿Qué por qué lo empujé? Ay, ahí viene Oye A ti nada más te puedo pegar yo Ay, qué pedo ¿Qué te pasa, güey? ¿De qué o qué? Digo, que ¿Que por qué le quieres pegar a mi amigo? Simple curiosidad, eh Porque me empujó ¿Tú le vas a saltar por tu amigo? Bueno Amigos, amigos Sí, ¿y qué? ¿Algún problema? ¡Ja! Te equivocaste de persona ¿Ah, sí? Sí, porque el que te empujó fui yo No, mi amigo Pero es de humanos equivocarse ¡Pues órale! No sabes ni con quién te metes ¿Por qué? ¿O se conocen? No Entonces no sabes ni con quién te metes Emilio, cállate Sí, por favor Ya pégale, Ramiro O te da miedo No Ya lo traigo ¡Ey, ey, ey! Chavos, ¿qué pasó? ¿Por qué se van a pelear? Usted no se meta, profe ¿Sabes qué, güey? Te voy a partir la cara a ti Y a tu amigo Ah, no, entonces sí Siempre sí metase, profe ¡Ey, qué, 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 qué! ¿A poco sí muy disco? ¿Cómo dicen los chavos? ¿Sí? ¡Oye, hijo! No le puedes faltar el respeto a los maestros Y te recuerdo que yo soy un maestro ¿Y? Sí es cierto Ahora que lo pienso bien Eso no te impide que me puedas dar una paliza Mejor ya vámonos al salón, chavos Ya vámonos, vámonos, vámonos Oye, esquileta, sí se pasó de lanzo O sea, no tenía A ver, Regina, ven para acá Entrégame esa chamarra que no es del uniforme Pero es que ayer se me olvidó la de la escuela en el salón Ayer fue domingo, Regina Ay, bueno, pues fue viernes Ven para acá, Regina No voy a estar gritándote, por favor Uy, ya voy Orientadora, es que yo no voy Dame la chamarra, por favor O si no, no vas a pasar Orientadora, pero también Valeria Trajo otra chamarra y no le dijo nada Bueno, ya no voy a discutir con ninguna de las dos Las dos me entregan la chamarra, por favor No mames, Regina, ¿por qué le dijiste, babosa? Güey, es que no se vale O sea, nada más a mí me iban a quitar la chamarra O sea, sí, pero eso no se hace, güey Mira, Emilio, le están quitando la chamarra a tu novia Tú cállate, baboso Nadie te preguntó Nadie te preguntó Es que cómo les van a quitar su chamarra Ramiro, entrégame esa chamarra también, por favor Que tampoco es de la escuela ¿Mi chamarra? Los tres me entregan la chamarra Y también se van a ir con su reporte Por no traer el uniforme como debe de ser ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué no se han ido al salón? Porque la orientadora nos va a poner un reporte Por no traer el uniforme completo Permítanme un momento, chavos Voy a hablar con la orientadora Pues, ¿qué se cree o qué? A ver, orientadora ¿Me puede decir qué hacen mis...? Nunca pensé que me fueran a poner reporte Por su culpa, chavos Todavía de que los iba a salvar No me puedo ir al baño, porfis Sí, Valeria, vete, vete Con tal de que no estés en mi clase Gracias Emilio, Emilio Hay que esconderle su celular No, güey, se va a enojar ¿En qué momento te volviste tan aburrido? Bueno, escóndeselo Pero si se enoja conmigo Me voy a desquitar contigo Sí, güey, sí Lo que digas ¿Profe, me deja pasar? Pues no quisiera Pero pues ya que, pásale Está bien No mames ¿Me llevé mi celular al baño? Ramiro, güey, dame mi celular Ya, neta, no estoy jugando Yo ni siquiera lo tengo, Valeria Búscame si quieres Güey, dámelo Tú te estabas riendo Pues sí, pero no me estaba riendo de ti Güey, neta, ya ¡Profe! Ay, ¿ahora qué, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro me escondió mi celular Y no me lo quiere regresar ¡Otra vez con lo mismo, hija! ¡Diario se te pierden las cosas! Nadie los manda a estar agarrando cosas Que no son de ellos Pues sí, Valeria Pero por eso se les dice que ¡Ay, ya, por favor! Lo tiene Ramiro Dáselo, Ramiro, por favor ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Ja! Y se dice llamar tu amigo Dáselo, Ramiro Nada más era una broma, Valeria Pues sí, güey Pero yo no me llevo así contigo No manchen No, no manchen A ver, niños ¿Quién me agarró mi topper? Ramiro, dame mi topper ¿Y cómo sabes que yo lo tengo, Valeria? Pues es que da la casualidad Que tú siempre andas de tentón ¿Qué pasó, bebé? ¿Ahora qué se te perdió? Es que me agarraron mi topper, bebé Porque yo lo había dejado en mi mochila Y ya no está Pues yo no lo tengo, Valeria Y revisa mi mochila si quieres Sí, Valeria No creo que Ramiro lo tenga Gracias por confiar en mí, Emilio Bueno, sí, eso Y porque todos sabemos Que tu mamá Te envuelve tus sándwiches con servilletas Sí, aunque a veces me tengo que comer Hasta la servilleta Bueno, entonces ¿Quién lo tiene? No creo que le hayan salido patitas Y se haya ido Bueno, no me sorprendería Que ni siquiera los toppers Quisieran estar contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, ¿a qué no adivinan? No hay en mi día de suerte Me encontré este topper Allá en las mesitas de la cafetería Oiga, profe Ese topper es mío Pues el primero que lo ve Se lo queda Profe, ¿ese es el Rapid Patchy Steamer? Eh, sí Es el mejor vaporizador para verduras Fíjense bien Solo ponen las verduras en su colador Después ponen un poco de agua En su recipiente Meten el colador con las verduras En el recipiente Lo tapan y lo meten al microondas Si las verduras están frescas Lo meten por dos minutos y medio Y si están congeladas Lo meten por cuatro minutos Y listo No cabe duda que el Rapid Patchy Steamer Es fantástico Ok, ya Pero ya me pueden dar Mi Rapid Patchy Steamer Eh, tu ensalada Ya no la pude salvar, hija ¿Y ustedes qué esperan Para tener su Rapid Patchy Steamer? Solo tienen que irse al link Que está en la descripción Del perfil de Diego Chávez Y listo ¡Ah! Profe, se metió una rata al salón ¡No mames! ¡No mames! ¡Una rata! ¡Vey, tranquilízate, Emilio! No hace nada ¡Ay, está en mi pie! ¡Yo la mato, chavos! ¿Dónde está esa méndiga hermana Del Ratatouille? ¿Yo qué sé? Emilio la pateó y ¡Ay, no! Algo me está haciendo cosquillas En la pierna Emilio ¿Por qué tienes tu mano En mi pierna? ¡Ay, guácala! Pensé que era la de Regina A ver ya, chavos Aparte de saber que Regina Tiene piernas de hombre ¿Saben dónde está la rata? Oiga, ya encontraron la rata La ando busqui, busqui Y no la hallo En eso estamos, Felipe ¡Búscala, hijo! ¡Ay, ya la vi! ¡Está ahí! ¡Agárrala, Felipe! ¡Agárrala! ¡Ya la tengo, profe! ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Ve, échala a la coladera! ¡Echala a la coladera, no, hombre! Si me costó requetear Tu atrapar mi comida Allá en el pueblo Hacemos una rata asada Bien riquísima A ver, espérate ¿Te vas a comer la rata, Felipe? ¡Pues sí! Tenías razón, Felipe Sabe bien rica Tu receta de rata asada ¿Qué, no van a comer o qué? No, gracias Ya comí ¡Profe, se metió un perro! ¡Cállate, Regina! ¡Vete a Pirulais! ¡Corre por tu vida! ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto va a sacar? ¡Ja! 500 pesos 500 pesos, Emilio Señora, voy a sacar 3,600 pesos Hágase a un lado, por favor ¡No, Ramiro! Discúlpelo, señora Vuelvas a formar ¡Ramiro, ven para acá! ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático Sigue molestando a las señoras Pues deberían de darnos prioridad a nosotros los estudiantes ¡No mames, Ramiro! Reprubaste esta educación física Es que ¿por qué se tienen que tardar tanto? ¡Rápido, señor! Desde hace media hora le está pidiendo el NIP ¡Ramiro! ¡Ya te toca! ¡Ya te toca! Ya era hora Después de 3 horas en el cajero, señor todavía se enoja ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos Ramiro, nada más apúrate Si no me gusta andar con mucho dinero en la calle Tranquilízate mucho dinero Apenas si son 3,600 pesos No es como que vayamos a sacar un millón ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático Porque vinimos a cobrar la beca Así fueran buenos para hacer las tareas Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho yo ya cobré lo mío ¡Matanga! ¡Dijo la changa! ¡Ey, no, profe! ¡Ey, agárrenlo, que randero! Digite su número ¿Querrá mi número celular? ¡Espérese, señor! Que como lo veo, no creo que la vida le alcance para gastarse su pensión ¡Mamá, ya sé mi disfraz a la lavadora! Y mira, se encogió, quedó todo chiquito Ahora ni modo, voy a tener que ir a la fiesta aunque se me vea la cola ¡No, no, pues ni modo, no vas! ¿Cómo que no voy? ¡No, no, pues no vas! Yo no te voy a dejar salir hacia la calle Pero es que tú tuviste la culpa ¡No, vas ahí! O si no, ponte tu disfraz a la de hace dos años ¡Mamá, no me la vas a creer! Pero en la fiesta de disfraces van a hacer un concurso Y la que lleve menos ropa le van a dar un terreno en Tepozotlán ¿Y por lo menos sabes dónde queda? ¿Dónde queda Tepozotlán? Mamá, mira, ya no me queda mi disfraz Pero ni modo Los disfraces están muy caros El más barato que vi está en 3 mil pesos, más o menos Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero Por eso me voy a llevar este disfraz que me queda cortito Y se me ve toda la nalga Ni modo Mamá, creo que tenemos ratas en la casa Casi se comen mi disfraz, mira Pues ni modo, no vas a ir ¿Cómo que no vas? No vas, Valeria, no vas ¿Pero yo qué culpa tengo de que la rata se coman las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria Esas que tienes atrás ¡Uy! Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces Mi disfraz me queda bien cortito Pues ni modo, no vayas ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no Ay, pero yo nada más te lo decía para que sintieras lástima por mí Y me dejaras ir así No, Valeria, así no vas a ir a ninguna fiesta ¿No voy a ir? Profe, yo ya terminé mi examen Ah, está bien, pásamelo Te lo voy a calificar de una vez Güey, es que no mames, no se apuran Aquí está, profe A ver, ¿y el nombre? ¿Qué, el nombre? Pero sí lo puse Pues sí, pero empezando por el apellido Ah, empezando por el apellido Ay, perdón, es que no leí bien No, pues es que ese es el problema Nunca leen, nunca Ok, está bien Ey, 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 ¿y por qué no tienes contestada la 3? ¿Que la 3 no la tengo? Pues yo aquí no la veo Ay, perdón, es que esa se me olvidó responder A mí se me va a olvidar ponerte tu calificación Sí, perdón Güey, se te olvidó pasarme la 3 Y la 7 también está mal ¿La 7 la tengo mal? Y también la 8 La 8 la tienes mal Bueno, pues no ¿Dónde está la respuesta de la pregunta 9? Ah, es que la 9 también se me olvidó responderla No se te olvida la cabeza porque la traes puesta Deja de estar distrayando a tus compañeros Tú ya estás reprobada ¿Qué, pero por qué estoy reprobada? Porque no contestaste las preguntas de atrás Ay, pero es que no me dijeron Por eso yo les dije Revisen bien el examen Ok, ya está bien No, pues tú vas a tener que repetir el semestre ¿Qué? Con la pena ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligente a lo mejor No vamos a hacer su examen Porque este valía para todas las materias O quiere repetir toda la prepa Bueno, está bien Ya, repita el semestre Ya ni modo Pues sí, ya ni modo Para la otra lees bien los exámenes Ya, vete a sentar Consúlenme Dítense, maestra Buenos días, chavos Ya, ya, ya Guarden silencio No quiero escuchar ni una sola voz Profe No hay permisos para ir al baño, Valeria Siéntate, por favor Es que no quiero ir al baño Pues a dónde sea que tú quieras ir, hija No hay permiso Y lo que quieras tú tampoco Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria Tú de por sí nos crees mal a todos A ver, Ramiro No escuchaste, hijo Dije que no quiero ir ni una sola voz Se me callan todos No, sí viene enojado Saquen una hoja y una pluma, chavos Les voy a aplicar examen Profe, pero es que la semana pasada Ya hicimos el examen parcial Pues en ese ya están todos reprobados Vamos a hacer otro examen Donde le picaron la cola Que le echen vaselina ¿Alguien dijo algo? Eso creí Pregunta número uno ¿Por qué estar enojado, Emilio? No sé Y no quiero ser el baboso que pregunte Profe ¿Ahora qué? Espero que sea algo muy importante Porque me acabas de interrumpir En medio del examen ¿Por qué viene enojado? Pues porque perdió México, hijo ¿Por qué otra cosa voy a venir enojado? Pero solo es un juego, profe Siempre perdemos Pues sí Pero esta vez aposté el divorcio Con mi mujer, chavos ¿Y a quién le apostó? Pues a Argentina Ah, pues está bien, ¿no, profe? Ganaron Pues sí Pero mi mujer apostó A que si ganaba México Me daba el divorcio Y maldita sea, perdió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!